muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a construir una casita en el lago pero antes de ir arrancando con la construcción del vídeo del día de hoy quiero hacerles una invitación muy exclusiva para todos ustedes me he creado un nuevo canal en el cual si se quiere pasar a visitar para encontrar el indirecto en la descripción de este vídeo también seguramente que lo comparta en los comentarios y por este lado va a estar saliendo una etiqueta a la cual lo va a llevar directamente hacia ahí he creado un nuevo canal basado más en lo random así que si se quiere pasar ya saben están más que invitado por ese lado también los va a estar esperando una gran sorpresa así que los primeros que se vayan suscribiendo ahí van a tener muchos beneficios yo sé los que le digo es bueno también otra cosita importante como pueden ver he cambiado me ha actualizado de versión bueno no sé si ha actualizado no pero me he cambiado a la versión de minecraft windows 10 edición la verdad que está muy cómoda muy buena y aparte miren miren qué pedazo de shader que le he puesto no sé a ustedes pero a mí me encanta está muy op este shader así que bueno vamos a ver estoy muy ansioso de ver cómo nos va a quedar la casita con este shader así que para ir arrancando los materiales que vamos a utilizar son los que pueden ir viendo en pantalla incluyendo materiales para la decoración del interior y del exterior de la casa así que para ir arrancando entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el muro de roca de adoquín como ustedes le quieran llamar y vamos a poner uno y encima de ese muro vamos a poner un bloque de tronco de roble luego vamos a seleccionar las escaleras en este caso escaleras de roble y vamos a tirar siete escaleras hacia acá al lado y luego ponemos otro muro más de roca y encima de ese muro nuevamente otro bloque de roble volvemos nuevamente a las escaleras de roble y tiramos siete escaleras hacia aquel lado una dos tres cuatro cinco seis opale seis y siete muy bien sacamos esta que no va ahí esa no sé por qué se quise meter ahí acá hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente volvemos nuevamente a tirar siete escaleras hacia aquel lado y así vamos a ir formando un bloque si tres cuatro a ver cuatro cinco seis y siete y ponemos un bloque más de muro de roca por este lado y un tronco de roble por encima y ahora sí vamos a ir cerrando toda esta parte y nos va a quedar un cuadrado el cual vamos a tener que rellenar en el interior en este caso yo elegido la madera más clarita para darle una diferencia de tonalidades y como para que vaya también tomando un poquito más de forma toda esta construcción ya como les digo al principio como les dije mejor dicho al principio es una casita de lago así que tiene que estar bien variadita una casita de verano de playa de como ustedes le quieran llamar no de playa no de lago madre mía bueno sí ojo que puede ser una lagunita en una casita vieron esas casitas de las de las playas que están cerca de las lagunitas bueno más o menos también así puede funcionar esto bueno entonces una vez que tengan esta plataforma lista lo que vamos a hacer a continuación es venirnos por este lado y desde acá vamos a seleccionar ahora lo que sería la madera del roble y vamos a poner un bloque por acá vamos a contar uno dos tres cuatro y en el cuarto le ponemos otro bloque y vamos a hacer lo mismo por acá uno dos tres cuatro y en el cuarto otro bloque y acá ponemos otro bloque más esto lo vamos a levantar dos más le vamos a levantar dos bloquecitos más a cada pilar que habíamos puesto anteriormente o mejor dicho a cada bloque que habíamos puesto anteriormente madre mía como la enreda la lengua y hoy está como si no hubiera mañana guapale por acá no por acá vamos a dejar una una entrada así o vamos a hacer mejor dicho la simulación de una puerta vamos a hacer lo mismo por este otro lado vamos a poner uno dos y acá vamos a dejar para una puerta ojo que acá estoy viendo no acá miren acá le vamos a dar uno más de espacio le vamos a dar o sea que vamos a poner así vamos a poner seis de este lado si vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco y seis bloques de este lado entonces tendríamos espacio como para poder armar una ventana bastante grande ponemos así y acá dejamos sí o sí el espacio para la puerta cerramos por esta parte así y dejaríamos una sola ventanita por ese lado y acá así que lo vamos a cerrar todo ya nos quedaría listo esta parte aunque le quedaría bien una ventana en sí podríamos hacer una ventana esta alargada y acá podríamos poner otra ventana más alargada esto lo pueden hacer dependiendo de cómo ustedes quieran si pueden poner una ventana por ahí acá si quieren pueden poner dos ventanas divididas eso se lo dejo a criterio de cada uno ustedes lo que sí tienen que respetar un poquito es la puerta esta y esta otra puerta así que les quedaría entonces cuatro de ancho por cinco de largo uno dos tres cuatro cinco y cuatro y cinco de ancho si uno uno dos tres cuatro y cinco cinco por cinco ok muy bien una vez que tengamos esto que la lengua la ha enredado a niveles dios vamos a agarrar nuevamente las escaleras de abeto y vamos a empezar a armar el tejado de esta construcción si así que vamos a ir poniéndolas todas por acá y vamos a ir levantando sobresalimos una escalera sobresalimos otra escalera de este lado y acá miren presta atención porque le vamos a poner una escalera de la vuelta vamos a hacer lo mismo por este lado y vamos a marcar todas las escaleras por acá y acá no acá le ponemos una escalera así miren para diferenciar un poquito la entrada de la puerta no es cierto y acá sobresalimos una venimos por este lado ponemos una al revés y hacemos lo mismo por este otro lado ponemos otra escalera al revés ahora por este lado vamos a hacer lo mismo también vamos a poner otra escalera por acá y ponemos otra escalera al revés venimos desde acá y vamos a empezar a subir el tejadito si subimos un bloque más con las escaleras esto al principio a lo mejor es medio complicado yo la verdad que estoy con el mouse pero no sé por qué se me hace tan complicada la versión está en el en el windows 10 edition es como que se va un poquito más está un poquito más sensible el mau o la sensibilidad es como que se me fue un poco de control pero no pasa nada porque lo tenemos controlado si vamos a ir poniendo entonces también nuevamente de este lado las escaleras como lo están viendo en pantalla y vamos a seguir rellenando hasta juntar el techo no es cierto hasta que se una todo y nos quede un techito de estos como de cabanita como de casita rústica como usted le quiera llamar igual es como una cabaña una cabaña en el lago también se podría llamar no así que bueno entonces por acá dejamos uno libre y empezamos a poner los tablones si rellenamos todo con tablones y por acá vamos a poner una escalera de vuelta y vamos a hacer lo mismo por el frente una escalera dada vuelta por acá y encima del todo le vamos a poner las losas de abeto si ponemos la losa por acá ahora si vamos a ir rellenando toda esta parte y nos va a quedar este espectacular tejado que queda muy lindo y muy agradable a la vista una vez que tengamos esto vamos a ir por el interior vamos a volver a seleccionar los tablones de roble vamos a sacar esta escalera le ponemos uno por acá sacamos esta escalera opale esa no eh esta escalera y le ponemos otro granito sacaríamos esta y esta que tenemos acá y ahora si cerramos toda esta parte opale con los tablones de roble bien una vez que tengamos esto listo ya tendríamos lo que sería la entrada inicial hacia nuestra casita del lago bien ahora lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar las losas de abedul si estas losas chiquitas y vamos a hacer así miren uno dos y tres y en el cuarto bloque vamos a sacar esta escalera vamos a poner nuevamente un tronco de un bloque de muro y encima el tronco de roble para que quede de esta manera este proceso lo vamos a repetir también en todas las otras partes vamos a poner uno dos tres y en el cuarto lo sacamos y le ponemos acá un muro de roca y un tronco de roble por encima hacemos lo mismo por acá porque no lo hice antes porque si o si el tronco de roble tiene que estar puesto desde arriba porque si no miren les quedaría muy mal si lo pondríamos de esta manera y a mi no me gusta así por lo menos a mi no aunque podría quedar bien también eso depende de como lo quieran hacer ustedes a mi me gusta un poquito más de esta manera así de arriba porque después le podemos poner botones de los costados y quedaría muy bonito también eso se lo dejo a criterio de decoración de cada uno de ustedes muy bien entonces volviendo por esta parte vamos a levantar uno un bloque de más de esto si y vamos a ir poniendo así sacamos este este y este y lo dejamos así y ahora vamos a levantar otro más pero esta vez lo vamos a hacer con las losas de roble vamos a empezar con las losas de roble y marcamos uno dos y tres y sacamos este otro bien ahora una vez que tengamos esto en este lado vamos a tratar de calcular más o menos donde bajaría esto y vamos a levantar un pilar de muro de roca bueno por ahí no le re vamos a hacerlo así a ver muy bien por este lado vendría el pilar de muro de roca y encima ponemos un tronco de roble perfecto ahora vamos a hacer exactamente lo mismo de este otro lado volvemos a levantar un pilar de muro de roca y encima un bloque de roble y acá ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a volver a seleccionar las escaleras de roble y vamos a trazar una barra con las escaleras de roble pero esta vez de tres uno dos y tres y ahora calculamos nuevamente con el muro de roca de adoquín como ustedes le quieran llamar levantamos uno dos tres y por encima le ponemos un bloque de roble y así nos va a quedar esta parte esperen que vamos a cambiar el time para que se nos haga de día para que puedan ir apreciando cada pequeño detallito de esta construcción una vez que tengamos esto listo vamos a volver de este lado y vamos a hacer lo mismo uno por acá, dos y tres, tres escaleras de acá y vamos a bajar nuevamente y vamos a poner un pilar con el muro de adoquín vamos a ir levantando un pilar, uno, dos, otro por acá esto depende mucho de la altura que ustedes tengan acá va a ir desniveleándose un poquito la altura pero la plataforma siempre le tiene que quedar derecha muy bien, una vez que tengamos esto vamos a seleccionar los tablones de madera de abedul y vamos a trazar una barra hacia este lado de 11 bloques uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once ahora vamos a agarrar las escaleras y vamos a tirar todo de escalera uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y opale me faltó una, que mal cálculo ahí que ahora no sé contar once muy bien y ahora sí, perfecto y ahora de este lado vamos a calcularle nuevamente y vamos a levantar un pilar con el muro de, ¿sí? con el muro, con la pared de adoquín, como ustedes le quieran llamar no sé por qué va cambiando los nombres en las diferentes versiones pero bueno, y hacemos lo que habíamos hecho en todos los otros pilares que habíamos levantado ¿no es cierto? le ponemos un tronco de roble ahora, de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo once bloques hacia atrás con los tablones de abedul uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once vamos a seleccionar las escaleras de roble y vamos a tirar once escaleras hacia aquel lado uno, dos, tres, cuatro, epale cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once escaleras bien, ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a levantar un muro de roca nuevamente o de adoquín, como ustedes le quieran llamar ponemos un bloque de roble por ahí y ya nos quedaría esta parte lista huepale, no, esperen que ahí le re el madre mía, no sé qué me pasa a ver, vamos a poner esto por acá así, y ponemos esto así huepale, perfecto, muy bien sacaríamos esto así nos queda todo bien detalladito bien, ahora sí, tenemos esto listo por este lado vamos a cerrar esta parte con los muros de roca con el, perdón, perdón con los trablones de, eh, de abedul sí, cerramos por acá con los tabloncitos y entonces vamos poniendo también las escaleras un poquito más fácil lo hacemos así, todo su escalera por este lado perfecto, ahora una vez que tengamos esta escalera vamos a hacer lo siguiente vamos a venir hacia esta del principio y vamos a hacer así, miren uno, dos, tres y sacamos la cuarta hacemos así, uno, dos, tres y sacamos la cuarta y nos quedarían tres de este lado y acá vamos a hacer lo que habíamos hecho en todos los otros lados uno, dos, tres, cuatro, cinco como pueden ver va bastante desnivelado el suelo pero la plataforma siempre le tiene que quedar nivelada así, eso es muy, muy importante así que vamos a marcar opale, ahí vamos a marcar un muro otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sí, está, está bastante bien, eh ven, y no importa el desnivel que tengan los pilares sino que la plataforma siempre tiene que quedar bien nivelada así que vamos a hacer lo mismo de este lado uno, dos, tres y en el cuarto sacamos hacemos uno, dos, tres y sacamos en el cuarto y de acá tenemos uno, dos, tres cosa que nos va a quedar bien simétrica, eh si no tienen tres de ese lado es porque hicieron algo mal así que vuelvan a marcar uno, dos, tres, cuatro bien, y ponemos un tronco de roble por encima y hacemos lo mismo por este lado uno, dos, tres y ponemos tronco de roble por encima bien, ahora sí ya tenemos esta otra plataforma lista vamos a rellenar todo el interior con los bloques de abedul en este caso yo he elegido estos materiales porque bueno son los que más o menos vi que combinaban lindo y aparte que son materiales fáciles de conseguir porque la casa está toda construida casi de madera prácticamente a lo mejor un poquito peligrosa van a decir muchos pero yo creo que no no va a pasar nada aparte tenemos el laguito cerca y creo que eso nos va a ayudar en caso de que tengamos algún incendio podemos ir con un cubo o con una cubeta de agua y conseguimos agua rápidamente y apagamos el incendio no es cierto aparte no van a tener problema creo que acá no va a caer ningún rayo ya sería una casualidad no que cayera algún rayo y esto que lo otro a veces es medio peligroso el tema de los rayos en casitas del árbol y esto que lo otro pero en esta situación creo que no bien ahora una vez que tengamos esta plataforma lista vamos a seleccionar nuevamente los tablones de roble y vamos a hacer lo siguiente vamos a contar uno, dos giramos y acá giramos y acá ponemos un bloque de roble no es cierto o sea hacemos dos diagonal y en el en el segundo bloque al ladito ponemos otro de roble si hacemos uno, dos diagonal y en este ponemos uno de roble y por acá vamos a hacer uno, dos, tres cuatro, cinco y seis hacemos lo mismo de este lado uno, uno, dos, tres cuatro, cinco y seis y acá vamos a levantar pilar doble en todas las puntas le levantamos un pilar doble por acá otro más y otro más ahora en este lado lo que vamos a hacer yo es es armar por acá una ventana doble si vamos a hacer así miren una ventana y dividimos al medio y nos quedaría una ventana doble por este lado para mi gusto voy a dejar una ventana de esta bien ensanchaditas porque de paso tenemos muchas vistas para recorrer para recorrer con la mirada todo alrededor ¿no es cierto? bueno, por acá también voy a dividir esta ventana en dos para darle un poquito más de variación a la construcción bien y acá lo que vamos a hacer es dejar una entrada para la puerta esta parte la vamos a cerrar vamos a unir esto con esto y ahí voy a dejar una ventana larga y acá tendríamos el marco para la puerta ahora lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente presten mucha atención en las ventanas vamos a poner escaleras de abeto en este caso dada vueltas y acá vamos a poner una simple y sobresalimos una vamos a hacer lo mismo por este lado una simple y sobresalimos una de este lado le ponemos una dada vuelta vamos a hacer lo mismo por este otro lado ponemos una dada vuelta y vamos a hacer lo mismo por acá por acá ya vamos a hacer toda una barra así vamos a trazar toda la barra con escaleras ahí no le dejamos variaciones hacemos así vamos a poner también otra escalera por este lado y otra más por este otro lado Ahora, lo que vamos a hacer a continuación Es agarrar nuevamente La madera de roble Y vamos a marcar de acá un pilar de 3 1, 2 y 3 Hacemos también 1, 2, 3 En el tercero ponemos Uno de costadito, otro de costadito Sacamos el tercer bloque que habíamos puesto en este pilar Y acá ponemos uno Y lo giramos hacia el costado Lo llevamos hacia el costado, mejor dicho Madre mía, no sé qué me pasa hoy con la lengua Que está muy enredada, quiere decir cosas Que en mi mente no Entonces por este lado hacemos exactamente lo mismo Que nos quede simétrico Dejamos un espacio de acá, 1, 2 Y un pilar de 3, recuerden Hacemos otro pilar más de 3 por acá, 2, 3 Sacamos uno de costado, uno de costado Ponemos un bloque encima de cada bloque Sacamos el tercer bloque Del pilar que habíamos puesto anteriormente Y nos quedaría así, y en el medio ponemos Un bloquecito, sacamos estos dos Y nos queda de esta forma totalmente simétrica Con lo que habíamos armado En este lado, ahora, vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar nuevamente la escalera de hábito Y vamos a ir empezando a construir Lo que va a ser el tejado de esta casa Ponemos una escalera así, sobresalimos con una Ponemos una escalera por este lado Y la marcamos para este otro lado Como ven, ahí va tomando formita Vamos a hacer lo mismo de este lado La vamos a reforzar con una escalera de la vuelta Hacemos por este lado lo mismo Ponemos una, dos Una de este lado Sobresalimos una por este otro lado Y giramos y ponemos otra escalera más De este otro lado Ahora, volvemos a hacer lo que habíamos hecho Anteriormente por este lado Como para que le dé un toque más robusto ¿No es cierto? A la construcción Y que quede un poquito más gruesa Por acá ponemos esta Otra escalera, otra escalera Y acá la vamos trayendo Hacia este lado Sacamos tres Ponemos una por acá Y la unimos con esta otra Entonces va tomando esta forma Como pueden ver Así de De triangular Se puede decir, ¿no es cierto? Y va tomando bien formita Y va quedando todo en su debido lugar Así que bueno, hacemos lo mismo Por este otro lado A lo mejor esto tarda un poco Hasta que le tomen la mano Hacemos así Giramos Y ponemos otra escalera más ¿Ven? Y entonces se va a ir formando El tejado de esta manera Vamos a hacer lo mismo por este lado Escalera doble De acá ponemos una escalera al revés Y de acá vamos a poner Una escalera por este lado Escalera Y de acá giramos Y ponemos otra escalera así Vamos a poner otra escalera Dada vuelta por esta parte Escalera por encima Dos Tres Giramos Y ponemos otra escalera más Por este lado Y así vamos a ir sobresaliendo Vamos a hacer lo mismo Por este otro lado Una, dos Giramos Escalera da vuelta Por si alguien no lo entendió Ponemos escalera común Escalera por este lado Y escalera por este otro lado Hacemos lo mismo por acá Escalera 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 Tres escaleras Y giramos Escalera Y escalera Y hasta esta altura No más de esta altura Porque ahora Lo que vamos a hacer con este lado Es sobrepasar Unir una esquina con la otra O sea unir un pilar de estos Con los otros ¿No cierto? Uno de estos Con el otro que habíamos puesto anteriormente Así que vamos a ir uniéndolos Hacemos lo mismo por este lado Unir este bloque Mejor dicho Y lo unimos con el otro bloque Más que pilar Madre mía No sé Hoy la lengua está Pero enredadísima La verdad que hoy no sé Que le pasa Pero bueno No pasa nada Porque la casita del lago Va quedando muy bonita Espero que les esté gustando Más o menos Que le estén checando La forma que va a tener Esta casita del lago Que a mí No sé por qué Se me dio de armar Una casita en el lago Justo estaba viendo Qué podíamos armar Estaba planeando Y vi este lugarcito Que está muy pero que muy bueno La idea de esto Es Quedar Miren qué bueno Que se ven estos shaders La verdad es que me gustan Un montonazo Cómo quedan estos shaders En este mundo Y aparte para las construcciones Queda muy copado Así que bien Ponemos por acá Cerramos ahí por encima Vamos a sobresalir También por acá 1, 2 y 3 Y esperen que vamos a cambiar El time Ya después Más adelante Lo vamos a ir dejando Para que ustedes puedan ir viendo También cómo va quedando Todo esto de noche Pero por ahora Lo vamos a ir dejando de día Para que podamos ir Viendo bien Cómo vamos construyendo Esta casita ¿No es cierto? Ponemos el techo por acá El techo por acá Hacemos lo mismo por este lado Por este lado Y ya tendríamos Los tejados Ahora Lo que Ah, esperen que me falta El tejado por este otro lado Me estaba olvidando de este tejado Bueno, por acá vamos a cerrar Con troncos de Con madera de abeto Perdón Por acá también Vamos a ir cerrando Todo con madera de abeto Y también por acá Vamos a ir cerrando Con madera de abeto Por encima de esto Vamos a ir trazando Una barra Con las losas Vamos a trazar Una barra también Por este otro lado Con las losas Y por acá también Vamos a ir marcando Como para que le dé un poquito más de forma al tejado Y termine así Bien empinadito ¿No es cierto? Que eso es lo que más me gusta De estos tejados Como pueden ver Tenemos dos plataformas Una totalmente encima del lago Y la otra Que sería nuestra entrada Pero ya lo vamos a ir puliendo Un poquito más Vamos a ir terminando con esta parte Primero Vamos a hacer lo siguiente Por acá Vamos a agarrar Las losas de roble Y encima de este Vamos a ir trazando Una barra Así Vamos a ir marcando Mejor dicho Una barra Sacamos este Y vamos a seguir Marcando otra barra Por acá Esta barra La vamos a dejar Libre Porque por ahí Vamos a poner Una escalerita Y ahora sí Vamos a ir rellenando Todo esto Que va a ser Lo que marque La diferencia Entre el primer piso Y el segundo piso Ahora Vamos a seleccionar Las escaleras de abeto Vamos a dejar Un bloque de acá libre Y vamos a ir Levantando una escalera Por este lado Ponemos una simple Una al revés Una simple Otra al revés Al revés Y otra simple Por acá Y acá Le ponemos Otra losa más Y así Dejaríamos listo Esta parte De acá Subiríamos Y bajaríamos Perfectamente Bien Ahora Lo que vamos a hacer A continuación Es seleccionar nuevamente Los tablones de roble Y vamos a ir Tapeando toda esta parte Esta parte La vamos a cerrar Y esta parte También la vamos a cerrar Y más de uno Me dirá Omar Pero te quedan Feitos estos bloques Que tenemos acá No, no, no No se preocupen Que para eso Más adelante Hay una solución Bien Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar En este caso He seleccionado Los paneles tintados De gris claro Pero bueno Ustedes pueden elegir Los paneles de vidrio Que más les gusten Y por acá vamos a marcar Una barrita Así como haciendo Simulando una baranda Por ese lado Vamos a seleccionar Entonces Las vallas de roble Y vamos a marcarla Por este lado Vamos a agarrar Una por acá Otra por acá Y acá vamos a dejar Un mini balcón Cosa que tengamos vista Al lago Y también al poblado Que tenemos en aquel lugar Que ha venido justito Ese poblado La verdad que ha quedado muy bien Bueno por este lado Vamos a tapear También esta parte Tapeamos por acá Y dejamos una ventana Doble nomás Si Doble por encima Y le vamos a poner Sus respectivos cristales Para que tenga La formita ventana Que sería una ventana Sin sus respectivos cristales Bien Tenemos la ventana lista Por este lado Vamos a sacar este bloque Le vamos a poner Uno por acá Esto lo vamos a sacar Y por acá Lo vamos a dejar así Que creo que así queda Bien bonito todo esto Bien Ahora Por esta parte Más de uno se estará preguntando Omar Pero eso va a quedar así No Tranquilo Que esto no va a quedar así Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar Las estanterías Las librerías Vamos a poner Una por acá Otra por acá Otra por este lado Y otra por este lado Una y una Y en el medio Le vamos a poner Un cofrecito Un cofrecito Por acá en el medio Encima de esto Le vamos a poner Dos soportes de brebajes Y acá en medio Vamos a poner Lo que sería Nuestra mesa de encantamiento Y así tendríamos La zona totalmente fusionada Una zonita de pociones Fusionada con Una zonita de encantamientos Que funciona a la perfección Porque como pueden ver Ahí La mesa de encantamientos Está absorbiendo Conocimientos Y eso le va a dar Un toque de Precisión A los encantamientos Que hagan ¿No es cierto? Así que bien Entonces por este lado Vamos a solucionar esto Poniendo dos marcos Y en los marcos Vamos a poner Alguna decoración Que ustedes quieran Yo en este caso He elegido Una botella de aliento De dragón Y en este otro lado Un libro con pluma Así tendríamos Esta parte Bien Detalladita ¿No es cierto? No hay muchos detalles Pero creo que lo que hay Queda muy bien Y le da un toque Bien copado A la habitación Por este lado Vamos a seleccionar Las losas de roble ¿Si? Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a levantar Desde acá Un pilar doble Vamos a cerrar Hasta el techo Hacemos así Un pilar doble Levantado con las losas Y acá vamos a ver Uno, dos Y lo vamos a dejar así Como una mini entradita Hacemos una subdivisión Por esta parte Y acá vamos a dejar Esta zona para nuestra cama Acá vamos a poner Nuestra cama Así que volvemos a poner Un poquito de decoración Con una biblioteca por ahí He elegido una cama verde Bueno si ustedes quieren Pueden poner También tranquilamente Dos camas Sacan la biblioteca Y ponen otra cama ahí Y les va a quedar Muy bien también No van a tener ningún problema A ver Por acá vamos a poner Un marco por esta parte Vamos a poner por acá Lo que sería Una espada Para decorar un poquito Más o menos La decoración Ope Ya saben Se las dejo siempre Para ustedes Yo más o menos Decoro De manera sencilla Y funcional Los que siempre Ven mis Construcciones Ya más o menos Debes saber Si es la primera vez Como siempre digo Que ves una de mis Construcciones Estás más que invitado A pasarte a recorrer El canal Que quizá quien dice Que te guste algún Que otro videazo Le da alicaso Y por qué no Hasta se suscribe Así que Ya sabes señor Más que invitado A pasarse a visitar Para recorrer A recorrer el canal Bueno entonces Por esta parte Tendríamos listo Esta zonita Nuestra habitación Tendríamos listo La zona también De la habitación Así que por acá Vamos a poner esto Y vamos a poner Un cuadrito A ver me gustaría Que me saliera El de creeper Yupi Ahí tenemos El cuadrito de creeper Y vamos a ir poniéndole Los cristales A las respectivas ventanas Porque que serían Estas ventanas Sin cristales Bueno vamos a ir Por la parte de afuera Vamos a ir más rápido Por toda esta zonita Para que ustedes también Ahora le vamos a hacer Un vistazo amplio A lo que es la construcción Guapale Ahí me fui con un cristal Madre mía Me cuesta un poco Tengo que decir la verdad Es como que El minecraft de pc De java Que ahora quedó Como minecraft java Tiene un poquito más De precisión En cuanto a las construcciones El de window 10 edition Es como que no sé Me noto raro Pero igual le voy tomando la mano De a poco Le voy a ir tomando la mano Bueno así tendríamos Todo lo que sería La construcción Con sus respectivos cristales Vamos a poner las puertas No vaya a ser cosa Que después me olvide De poner la puerta Y me digan Eh Omar te olvidaste De ponerle las puertas Pero antes de poner la puerta Vamos a hacer la entrada Que la entrada La vamos a hacer De una manera Muy sencillita Muy fácil Vamos a seleccionar Los tablones de Abedul No esperen Vamos a poner Un tablón de abedul Por esta parte Así Vamos a sacar Este otro de acá De acá vamos a poner Uno doble Eh Guapale Esperen Vamos a sacar esto Porque esto es medio complicado De poner los tablones La verdad que Los tablones A veces se complican Un poquito Y ya tendríamos Nuestra subidita Toda bien detalladita Si ustedes quieren Podemos sacar esto también Podemos hacer así Eh Sacamos de acá Y sacaríamos así Y ya tendríamos nuestra subidita Con los tablones De abedul Que queda muy bonita Subiríamos por esta parte Y acá vamos a poner La primer puerta Entonces de este lado Tendríamos puerta por acá Puerta por este otro lado Esta parte Esta parte va a ser Pueden hacer lo siguiente Pueden hacer lo siguiente Miren Pueden ir poniendo Los troncos de roble Así de esta manera Que le van a quedar Muy bonitos también Bien Una vez que tengamos Esto listo Vamos a agregarle Iluminación a esta parte Porque que sería Esta zona Si no tuviera iluminación ¿No es cierto? Así que sacamos Estos dos bloques Y en medio Le ponemos dos bloques De piedra luminosa Que le van a dar Todo el toque Que necesita esta casa Por este lado De acá afuera Yo lo que haría Es agregarle Un yunque Por ejemplo Y otro cofrecito más Que nunca están De más los cofres Para tener Todo bien ahí Ordenado ¿No es cierto? Así que bien Por esa zona Tendríamos eso listo Por acá podríamos Colocar otro cofre más En esta esquina Y entrando ya A esta parte Vamos a poner La respectiva puerta No vais a hacer Cosa que después Me olvide De poner las puertas Y me maten ustedes Bueno ya tendríamos Todo esto listo Tenemos la zona De encantamiento Fusionada con la zona De pociones Bien Ahora si Lo que vamos a dejar Entonces listo Es el exterior Vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar Lo que serían Las hojas de roble Vamos a poner A partir de acá Vamos a trazar Toda una barra Con las hojas de roble Y vamos a contornear Todas las escaleras Que habíamos puesto Anteriormente De la plataforma Si Y de esta manera Le vamos a dar Como un vallado A esta construcción Ah esperen Esperen Porque antes Si ponemos las Esperen Vamos a hacerlas así Miren Porque estoy viendo Que si ponemos las hojas De roble Me estoy liando Y me estoy olvidando De algo muy importante De la decoración Del exterior De la casa Que yo Voy a hacer lo siguiente Miren Vamos a poner por acá Podemos poner por acá Así también Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir sacando Todos estos bloques Y vamos a ir reemplazando Por alguno de césped Vamos a hacer lo mismo Por esta parte Césped Vamos a reemplazar Todo esto Por bloque de césped Entonces Acá en medio Podemos hacer lo siguiente Vamos a sacar esto así Vamos a cambiar así Ya tenemos más o menos Todo bien a mano Ponemos trampilla por acá Y vamos a poner Por acá Un lecho grande Otro lecho grande Otro más Vamos a aprovechar Que tenemos estos shaders Espectaculares Que le dan vida A las plantas Y vamos a ir agregando Todas las plantitas Acá Miren Una por acá Otra por acá Otra por acá Por acá le agregamos Un pinito 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 Y bueno Y una florcita Esta por ahí Así va quedando todo Bien decorado ¿No es cierto? Así que vamos a agregar También un poco por acá Esto le da un poco más de vida A la construcción Simplemente para eso Si ustedes no quieren poner esto Bueno No pongan Eso es a decisión De cada uno de ustedes Ustedes pueden ir decorando El exterior de su casita Como más les guste Yo más o menos voy a poner esto así Y miren como quedan Estos shaders de noche La verdad que quedan Espectaculares Ahí la nocturnidad Es impresionante El laguito El agua Todo Pero eso lo vamos a ir viendo Más adelante Porque vamos a volver al día Que hay mucho todavía Por seguir decorando Así que Bien Por este lado Tenemos esto listo Por acá voy a agregar Otro bloque más Opa Le sacamos así Ponemos otro bloque más por acá Y ya tendríamos Esta parte Si Yo lo dejaría así Tampoco quiero Recargar mucho el exterior Lo que si pondría por acá Sería también otro de estos Y acá vamos a hacer Como una Como para cuidar un poquito Lo que es la entrada De la casa Y le voy a poner Una flor Por este lado Si Porque esto Nos va a dar Nos va a dar La entrada Nomás Y entonces No va a poder Colarse ningún enemigo Si no entra por la puerta Así que si tenemos La puerta cerrada No vamos a tener Ningún problema De que se nos pase Ningún enemigo Hacia estos lugares De la plataforma Así que Juntamos por acá Este espacio Lo dejamos libre Y seguimos por este lado Vamos a ir cerrando Toda esta zona Vamos a ir dejando Todo esto Bien cerradito Bueno Bueno Como ya de costumbre El programa Deja de grabar Así que No pasa nada Ya me estoy acostumbrando A esto Bueno No se que le paso Ahí que dejó de grabar Pero vamos a continuar Menos mal que me di cuenta Justito porque Me marcaban rojo Ahí Y le digo Pero que pasa Y no Ahora volvió Así que no pasa nada Entonces vamos rodeando Todo esto Y ya tendríamos Esta zona lista Esto lo vamos a juntar Ahí como simulando Un poquito Que está juntito todo Y ya tendríamos Todo el vallado Con las hojas de roble Que le da un toque Espectacular A esta tremenda Casita en el lago No se ustedes Que opinarán Desde ese lado Espero que les esté gustando Hasta ahora Como va quedando todo Si es así Licaso bien arriba Para apoyar Este tipo de construcciones Y bueno Creo que ya la tendríamos lista Lo que si vamos a agregar Fundamental Es Algunas Iluminaciones Exteriores Para darle un toque Bien copado A la construcción ¿No es cierto? Así que vamos a agarrar Los típicos farolitos Que hacíamos Siempre En todas las construcciones Vamos a poner Uno Dos Y tres En el segundo Le ponemos un Formamos con el tres ¿No es cierto? El farolito Madre mía Serían dos de vallas Y luego le ponemos Una piedra luminosa Por encima Y lo vamos rodeando A la piedra luminosa Con las trampillas Y ya nos quedaría El primer farolito Por este lado Vamos a poner Otro farolito más Si ustedes quieren Por esta parte Hacemos dos de vallas De roble Uno de piedra luminosa Por encima Por encima de las vallas Y vamos a ir Bordeando toda esta parte Esto para darle Un poquito más De iluminación Al exterior De la casa Por si las dudas No vaya a ser cosa Que después Esparmea algún creeper Cerca Y se les explote Todo Que esto está Encima del lago Y se puede complicar Un poco a lo mejor Porque bueno Si se les explota Cerca del De algún cofre O algo Se les llevaría La corriente de agua Lo que serían Los ítems Porque como pueden ver El aguita tiene corriente En los lagos Así que eso Ojo Hay que tener mucho en cuenta Muy bien Tenemos otro farolito Por ahí Que ya en el lago No creo que se vayan A esparmear Pero bueno Siempre hay que prevenir ¿No es cierto? Tendríamos los farolitos Listos Y la decoración Ha quedado muy buena Tanto en el interior Como en el exterior Vamos a hacer Un mini tour Por esta casita del lago Que miren lo que es Esta construcción La verdad que a mi Me está encantando Vamos a entrar A la parte principal De nuestra casita Cerraríamos Tenemos el horno La crafting table Por acá Cofrecito Seguimos por esta parte Tenemos la sonita De yunque Para reparar las cosas Ahí con un cofre Por si queremos Dejar algún libro Encantado Y esto que el otro No es cierto Por este lado Ya tendríamos Un cofre Como para poder agregar Alguna caña de pescar Tiramos canita Y nos ponemos a pescar De este lado Por este lado Tenemos el soporte De armadura Venimos cansados Dejamos las armaduras Y nos echamos Una siestita Por este lado La alfombrita Para cuando nos levantemos Fundamental Para que apoyemos Los pies ahí calentito Y en invierno No tengamos frío ¿No? Así que bueno Por este lado Entonces tendríamos Nuestra zona De encantamientos Y de pociones Y acá tenemos Un pequeño balconcito Para ir admirando Toda la belleza Que tiene Este tremendo mapa Que la verdad Es espectacular Y miren la corriente Del lago Cosa que me gusta Muchísimo Y espero que a ustedes También les esté gustando Tanto como a mí Como ha quedado Esta espectacular Construcción Del videazo Del día de hoy Así que hasta acá Vamos a ir dejando todo Vamos a ir Por acá Y ahora sí Así con esta tremenda vista Con esta tremenda casita En el lago Me voy a ir despidiendo De todos ustedes Espero que les haya gustado Si es así Licazo comentario Y compartida Como siempre Si agradecen Un montonazo Si me quieren dejar Alguna sugerencia De otras construcciones Que ustedes quieran ver En el canal Ya saben Están como siempre Más que invitado Dejármela En los comentarios De este video Tan pronto como pueda Voy a estar trayendo Las construcciones Que ustedes me están pidiendo Hay un montón De construcciones todavía Que tengo todas ahí Apuntadas Que de a poquito a poquito Las van a ir viendo En el canal Así que bueno Mis friends gamers Pequeños constructores Les mando un fuerte abrazo Virtual Espero verlos Por el nuevo canal Y nos vemos Cuando me vean Chau chau